3, 2, 1 ¡Oh! 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 ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda Córdoba? Bueno mi loco No sé qué decir Llevamos la banda Gracias porque usted hace que saque lo mejor de mí Y eso quiero, dar lo mejor de mí para ustedes loco Porque estoy viendo el sueño gracias a ustedes Vamos a darle, vamos a darle A ver esto Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Ya ando muy confundido Tus besos son los fríos Empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Y ando siempre en la nada Que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son los fríos Empiezo a creer Empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Siendo siempre en la nada Y ando siempre en la nada Ya sé de noche Me dicen mejor Me ando siempre en la nada Es un beso Es un beso Seré el primero Tú dan No hay tercero Pero estamos lejos Hemos sentido lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Seré el primero Tú dan No hay peligro, pero estamos lejos De sentir lo mismo que siempre lo mismo esperaba Por lo menos una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y ahora entiendo Ya no lo entiendo, de que me pierdo Esa noche cuando vivo y bebo Parece que soy un zombiando medio muerto Pasa que quiero entenderte y no entiendo Cual es mi cuento Si voy primero o voy tercero No te entiendo Cual es mi cuento Si voy primero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Me empiezo a creer Que soy un roba de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llaman Me dicen mejor mañana Que ya quiero tropear Saltando, saltando ¿Qué, qué, qué? Yo era el primero Tu plan no hay tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Que ya va a ser el primero Tu plan no hay tercero Pero estamos lejos Es siempre lo mismo Siempre lo mismo Eso es siempre lo, eso es siempre lo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida de sí Eso ¡Eso! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Quierta, quierta, quierta! ¡Quierta, quierta, quierta! ¿Esta la saben o no? ¿Vamos a gozarla o no? ¡Vamos! Ella mira Y yo también Me saludo Me salude Desde pequeño Yo nunca me animo a darle Me encanta el corazón Seguir siendo cobarde Y yo sé que te decepcioné Ahora tú andas ahí con alguien más Pero sé que te gusta verme Porfa no lo niegues más Sí Déjamelo a mí Dile a DJ que apague el luce Luce Dile al popó que no se cruce Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que no puedo dormir Y no puedo parar Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al popó que no se cruce Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y no puedo parar Donde sea De control Se llama el mire Y yo tengo alcohol Y se me apagan las luces del club Se me acerca Y llama atención Hace que mi mente quede en blanco Hace que me gaste lo del banco Eso no me gusta Pero frustra No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos Que ahora que te he encontrado Solo tengo otro trago Pase de ser un desprendido amargado A tener esperanza Cuando te vi bailar Así que dile algo Más que no se cruce Tengo una derecha Que mira como se luce Con mis panas empezamos un autobús Y ahora me... Mami quiero verte Si hoy viniste hasta aquí Tengo suerte Todos te dirán Que me hace falta siempre Siempre Dile al DJ que apague el luce Dile al popo que no se cruce Si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y no pongo para Y no pongo para Luce Dile al popo que no se cruce Si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y no pongo para donde sea Vamos, vamos, vamos Dile al DJ Dile al popo que no se cruce Si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y no pongo para donde sea Bueno, mis locos Solamente le quería decir que Esperé un montón por esto Esperé un montón Por algo el álbum se llama así Back to the game, Volver Y quiero transmitirle eso Decirle que No nos tiene que frenar nada, eh Se pueden poner en contra un montón de cosas Pero si uno sigue su pasión Vamos ahí, sin titubear Dale Hay un invitado ahora Hay un invitado Ah, no, esperá, esperá Justamente estaba hablando del álbum Porque Nada, ¿saben lo que más me costó? Volver a hacer lo que hacía antes Porque siempre quiero ir a una zona incómoda A explorar algo nuevo Y entonces, ¿qué hice? Volví, volví a Córdoba, que es el barrio Che, Juaco, vamos a hacer un tema de cuando estamos cansados Oh, baby ¿Me entendés? Ahí acá Díselo, Juaco, ruido para Juaco Hey Nunca me viene mal Salir a tomar aire Y no verás ¿Qué? Si por lo menos pienso Que si tengo tiempo pa' Pa' mí Casi ya no puedo dormir Siempre estoy atento al ring Para cuando me llames Estoy un poco ready pa' ti Porque tengo que estar a mí En el juego pa' no dormir Que ninguna sanguijuela Ande cerca Ando clean Estoy cansado Siempre que quieres cama y me Su lado Ya son las tres y estoy pasándome de trago Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de A lo mejor salgo Y aunque ando lento enero no me tardo Y le pongo hielo a ese trago amargo Porque el estrés nunca sirve de algo Me tomo mi tiempo y voy sereno Porque ya no debo acelerar al pedo Ahora lo siento Llámame luego Ahora no puedo porque estoy en el ruedo ¿Por qué? Porque voy flexi Mi mamá feliz Mi cuenta me banca Mi manda ready Y no se confunda porque no hay peli Si no más de uno se come la sepi Siempre que quieres cama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y dice Estoy cansado de esos tragos Que no me dejan dormir despierto al lado De esa nena que ayer conocí No se quejao Pero ya estoy pidiendo el rap y ya no demamo Se me está escribiendo el otro aquí Ya para ya lleno a dormir Después de volver por ahí Estoy maniado Ya todo borracho pero Si no estoy claro Pasa que no aguanto mami cuando nos miramos Pasa que no aguanto mami Ando flexiando yo por caja Ando flexiando yo por caja Me está llamando pa' que a Rip la suba Que ella me busca con un ron de un pa' Llévate la mano Estoy cansado Siempre que quiere llama y me pierde a su lado Ya son las 3 y estoy pasándome de trago Estoy cansado Estoy cansado Ya son las 3 y estoy pasándome de trago Mi loco, esto es Leone con flow Esto es SBA, esto es rap Gracias a ustedes estamos viviendo un sueño, gente Muchas gracias Duro Duro, 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 duro Bueno, mi gente Ahora, ahora Hablando de volver a hacer lo que a ustedes les gusta No podía faltar Fercho en Back to the Game Así que si se lo saben por favor ayudenme Let's go Para nosotros lo regular es irregular Si siempre depende de como te levantes vas a tratarme Y sé No me parece Dime cuando nos tomamos el fermé Yo te pongo a perder De las calles yo me quiero perder Es que te pienso todos los días Pepe Tú me borraste de tu reel Ando te he borrado de mi cel Nos comíamos Fumando Reíamos Mochi repetíamos A nadie le copiamos A nadie le copiamos Metiamos tú en la mochila y nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar No sé si andas sola No sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando tenga frío y no estés al lado mío Sabes que a mi cama puedes aterrizar Para nosotros será real No sólo chingar Oh 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 Y ahora con el tu plan Necesito que llames Sigo en el mismo parque Y sé que tú ya no sientes De la misma manera que lo hacíamos antes Ve A veces Tú me pides que me quede hasta que amaneces Otras veces llames y solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Y a veces Tú me pides que me quede hasta que amaneces Otras veces llames y solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Tú me iluminabas Cuando por la noche no dormía Siempre me convencías para hacer una escapada Ahora estoy haciendo fila pa' atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no querías que yo amé Antes de la una tú Grabas la señal Y también la coordenada para pasarte a gustar Porque tienes una fórmula que me hace olvidar Todo lo que me hace mal Y después portarnos mal Ahora dime por qué Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo nena Hoy la noche me congela Dime dónde puedo encontrar A veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces llames y solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece No me parece Que a veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces llames y solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Número de la canción Cuidado de la canción León es con flow ¡Cómo! Aún no hay flecho ¡Sí! Directo en el beat Cállese y cambiéte si querés, baby Uh, gente, no caigo, no caigo Verlos a todos acá, la verdad que Me emociona una banda, loco No quiero hablar más porque estoy hablando de una banda Bueno Gracias por hacerme la guante, por segunda vez Porque ya hice un álbum Pero no hice esta fiesta en mi casa acá Ahora sí Y bueno, quiero que vean un poco De lo que voy a adelantar Que esto es el estreno de hoy a las nueve Pero como ustedes vinieron acá ¿Cómo se llama esto? ¿Van premiar? Nada, estamos finos, estamos adelantados en el tiempo Estamos un paso adelantado, estamos finos, estamos finos Estamos finos